Podrán vencer los obstáculos que los esperan, gente bien. No puedo vivir en esta confusión. ¿Qué vas a hacer? Hablar con Gerardo. Si le vuelves a poner una mano encima, te rompo la cara. No voy a avalar la separación. Lo sé, ya sé que solicitó el divorcio. Acompáñala diariamente a través del canal de telenovelas.